Hemos instalado en nuestra Raspberry Pi, un software llamado OctoPi. OctoPi te permite controlar la impresora 3D, es de una manera inalámbrica, ni es que no tenemos que estar enfrente de ella para trabajarla, también se puede poner cámara y otras cosas, y lo que estamos haciendo de la prueba ahorita, lo más interesante que hemos visto, usando Teleron, hemos creado un bot llamado Chepe Carlos Bot, en el cual podemos comunicarnos con la impresora, lo primero que voy a decir ahorita es que me mande a decir que archivos hay, le digo print, mande el mensaje, me responde ahorita, con los archivos que puedo imprimir, le doy el llavero, que ya tengo subido, si estuviera conectada la cámara también puedo darle, ver, le doy print ahorita, para poder empezar la impresión, llega hasta las 11 minutos, le digo que quiero imprimirlo, le digo que sí, y ahí va, ya que yo puedo estar en otras partes del mundo, mando, ah, quiero imprimir ahorita esto, lo mando a imprimir, y cuando llego al local, donde un cliente, y también, si mis amigos están pegados en la red, también el bot le va a decir que ya está empezando a imprimir, para que ellos estén pendientes de poder sacarlo, hacer otras cosas, eso usando, Teleron, y usando bot de Teleron, Autopaint, usando la Luzbot, y la Rappify, esto es genial de esta prueba. Primero vamos a imprimir ahorita el soporte para la cámara, porque vamos a ponerle a la impresora U3, ahora, ya tengo unas piezas por aquí, por ahí va a andar, ahorita, primero la voy a enseñar normalmente como se vería en el programa si estuviera en la computadora, con pura, ahora voy a abrir, la voy a mover aquí a dos, donde tengo descargas, descargas, pida 3D, voy a cubra, un chivo, es un toro, pida de cantor, imprimir, ahí están todas, ahora vienen repetidas porque son para diferentes longitudes, bueno yo si tuviera en un momento ahorita lo que haría es venir, conectar a mi impresora y para imprimir, pero eso da hueva, y si me toca ir a mi computadora, al baño o alguna cosa, me está bien. Ahora, hemos instalado ahorita una cosa llamada Octopay, ni hay que le hemos puesto una impresora, a la Rappify, a la Rappify, un sistema operativo especializado en la impresión 3D, lo que voy a hacer ahorita es mandar a imprimir esta pieza, ya descargué, lo que voy a hacer es, primero, entro a la sitio web, que lo puedo hacer en su equipo, si puedo, si puedo, que se llama Octopay.local, ¿Por qué? porque dentro la red esa dirección agarrado, ahora, y aquí adentro, primero me toca que lo guiar, ah, te lo guiar, uno se puede lo guiar, también se puede instalar plugins, también puedo pagar la Rappify de esta casa, me parece genial, y entre uno de las cosas que he mostrado ahorita, para poder mostrarlo rápido aquí, porque me encantó, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que está en, ¿Qué está? Instalamos para Teler, esto es, es la Waxcarna, que aquí ya tengo, le doy a abrir, la va a subir, la subió, me preguntan, ¿Qué voy a hacer? Voy a usar QRA para poder pedasearlo, ah, con qué calidad quiero, me voy a super calidad, porque esta cosa tiene que quedar bonita, para quedar toda la vida ahí, le doy, le doy con qué máquina aquí lo voy a imprimir, puedo meter una máquina y conectarla a la Rappify, control a todas, voy a irme con la Luzcomini, y con qué nombre va a quedar esta cosa, lo pone en la cámara, cámara P, y ¿Qué quiere crearlo? ahorita quiero que no haga nada, solo que lo creen, le doy Slice, él, ahí está subiendo, y me crea, me sube dos archivos, pero ¿Por qué dos archivos? Uno el original, el .stl, este es el archivo, que usamos en el estafo normal, y el otro, y el otro, ya, todo nos cuyo en problemas, aquí yo tengo, la temperatura de la máquina, puedo controlarla, moverla, subir a paradas, encender el extrusor, ah, recuerden, esto si quisiera yo, puedo ver una tablet también, en el mismo panel, esto está instalado en mi computadora, está instalado realmente en la Rappify, Termina la información, historial, y cuánto, y cuánto lo uso, aquí tengo ahorita, información de que he estado imprimiendo en el último momento, cuando ha fallado, cuando ha hecho bueno, y aquí tengo un rango, ahí en la internet, lo que es, y tengo, 67 puntos fallos, y 30% bueno, hemos tenido unos cuantos problemas, porque como es nuevo el programa, no hemos sabido usarlo, también yo puedo decir cuántos metros hemos usado, hemos usado ahorita, 3 metros, en lo total que hemos instalado en el nuevo programa, pero aquí lo que quiero hacer es esto, este botón, este botón es para cargar, me carga ahorita el archivo, y aquí pone cuánto va a tardar, va a tardar una hora, cuánto tiene, cuánto va a costar, el costo no está correcto, y si damos la impresora, ahorita voy a darle Help, le doy Enviar, le manda las opciones, la más de Primer, no Barra? le doy Print, me dice que, que hay un archivo de Raspberry Pi, le doy click, y le puedo dar imprimir, y ahí va, me dice, si tuviera una foto, aquí me manda la foto, que lo queremos hacer, poner una cámara, esta cosa, para que nos mande fotos cada rato, de las cosas, pero, y cuando tiempo le falte, como va, aquí está la Ramper y Paya, aquí a un lado, conectada al USB de la impresora, y así yo puedo estar tranquilamente en mi casa, mandando imprimir, bueno, si falla si tengo que venir a dar una pacada, pero para adelante, teóricamente no debo estar con ella, ya está, ahorita se está calibrando un poco, con la marca de la impresora, y puedo usarla nuevamente con la LUTBOX, si ustedes tienen una impresora, ya saben, una MakerBOX, o esta aquí tengo una Da Vinci, perfectamente puedan ir, es independiente a la máquina, siempre y cuando se compra los estándares básicos de impresora, que a esto lo hacen, van a poder echarse, incluso yo aquí puedo preguntarle como está ella, le voy a preguntar ahorita, que está haciendo, le voy a preguntar ahorita, me manda una foto, me dice que lleva 50 segundos de trabajo, que no lleva nada y va a estar una hora, porque ahí lo pueden ver, bueno, ya voy a empezar, me falta la cámara, porque quiero poner la cámara, la cámara iría en esta parte aquí arriba, bueno, han plantado más de lo pensado, ya pusimos la cámara, la Verify, adentro de una cajita, imprimimos ya las piezas, usando el mismo AutoPi, aquí está la cámara, puedo mover un poquito la camarita, muevo a la izquierda, la nueva la tengo completamente amarrada, porque la desamarramos con un besito, ni a la Verify, está todo lo que se desee, si hay terremoto no nos cae, pero decimos las primeras pruebas, tengo una, ahora no estoy imprimiendo en este momento, pero puse unas piezas aquí en la cámara, como pueden ver, un Bob Esponja, un Star Trek y una pieza acá, y yo puedo perfectamente venir en el celular, usando el telegram que ya tengo configurado, y preguntar yo, ¿dónde está? Eh, status, 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 ahí está, me puedo preguntar el estado, y me voy a devolver una foto ahorita de cómo está, está algo oscura, creo que me va a tocar poner un LED aquí a la parte de la cámara para poder iluminar, pero ya es una gran cosa de yo estar en otro lugar, y poder venir, ah, quiero ver cómo está mi impresión, ah, la puedo ver en mi celular, y también ya te va a mandar un mensaje cada rato, y también en la interfase web, en la computadora, también me muestra aquí, cuando estoy controlando la cámara, la cámara, digamos, si yo la muevo ahorita, la voy a regresar al Home, ahí regresa la máquina, y después voy, y también puedo verlo aquí en la cámara, ahí veo que está moviendo, si hay un delay, algo retrasado, pero meh, ya cuando ya estoy feliz, ya puedo estar viendo la impresión, ah, fallo, y salí, salí corriendo, o algo, está muy grande esto de Octopay, y hoy ya ponemos la cámara, tenemos el Telegram, y creo que esto sería algo bizzante, vamos a ver si publicamos un video acerca más específicamente de cómo se instala, pero hoy ya puedo ver que funciona, y que es algo que deberían investigar, si tengo ni prueba, creo que, se me olvida algo que quiero comentarles, hemos levantado una nueva plataforma, de que ustedes nos puedan apoyar, le hemos levantado Patreon, o sea, para los que conocen ya, es una persona bien interesante, se nos hace algo difícil mantener a hacer videos todas las semanas, nos encanta, aunque nos encanta, pero hay problema ahorita, que queremos mantener un poco el negocio, porque si ustedes están interesados en apoyarnos, y desean, me gustaría que saquen más videos más seguidos, o pinche, porque nos saca un video doble de la semana, pero lo pueden hacer, en Patreon ustedes dan sus créditos, dicen cuánto mensualmente quieren apoyarnos, nos podemos apoyar desde Honduras, Honduras ya es una gran cosa para nosotros, porque un dólar, un dólar podemos llegar a muchos, porque vean la descripción en la parte de abajo, y tal vez, si están interesados en apoyarnos, también vamos a dar, incentivos especiales para todos los que nos apoyan, como agradecimiento, y esperamos que así puedan mantener estos videos, a todos los temas más rápidos, agradecemos de antemano a todos los que nos han apoyado en todo este momento, y si nos quieren apoyar de esta manera, gracias, no es obligación, y nos vemos en el próximo video, y si, adiós. ¡Gracias!